Estamos en otro video Y entonces porque falta Ahí está la que falta Miki fíjate allá La niña tiene que ir atrás Puede que cualquier hija Con que vayan a sembrar No metan mano Sin meter mano Despacito despacio Despacito despacio No metan mano No metan mano Despacito Despacito ¿Hasta donde Miki? Seguir y te va agarrando Sí, le va agarrando También aquí ¿No puede? Se va agarrando ¡Echo mal! ¡Echo mal! ¡Echo mal! ¡Echo mal! ¡Echo mal! ¡Echo mal! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Más una vez! ¡Más una vez! ¡Otra vez! ¡Echo mal! ¡Venga! ¡Venga! Yo le vine para acá vos Y Garza venga para usted Ustedes están más de los capitanos Venga pues Porque con niños no creas que solucionen algo No, 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 no me funciona Venga Vos vas a girar adelante Vos vas a girar adelante Y la mano tiene que ser aquí atrás Aquí ve Nueva, nueva Uy así ve Así ve Así ve Así ve Así ve Qué chambroso Así ve La mano atrás Así ve Así la caída Diga Cree que no son la arpa Es Sí Si La mano atrás Vicky Las manos en la cabeza Las manos en la cabeza Ahora Las manos en la cabeza La mano en la cabeza Y yo voy a analar hija La mano es que se no puede nada mi amor la mano en la cabeza manos en la cabeza pero ya tienen ventajas porque ya pueden subir de aquí no todas están arriba la mayoría no que se baje uno por uno así como acá no se vea nada no habíamos no pueden nadar manos en la cabeza manos en la cabeza manos en la cabeza manos arriba ¡Saya la mano en la cabeza! ¡Mana en la cabeza! ¡Tópense, tópense, tópense! Es que también alla van menos, Miki. ¡Ya dale, pero despacio! Es que Miki, en aquel va al menos y aquí va al más... Mano en la cabeza Regresense, regresense Vamos Ay, como me hicieron hasta agua Vamos, vamos Vamos Está peor que el gusanito Mano en la cabeza Mano en la cabeza Paraíta No, 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 no No, no, no Toma, no, no Aquí casi ganas el último que pasa el chorrito gana ¡Uy! ¡Se cae el niño! ¡Gané! ¡Gané! ¡Bravo! 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 ¡No le explote! ¿Que lo va a ocupar? Ok, ni pasó al último ¡La peor cara de otro ni chorro tenemos! ¡Bravo! 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 ¡Qué perdedores! ¡No! Porque no ganaron nada y ustedes sí! ¡Ya ganamos nosotros! ¡Nada! ¡Ya! 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 ¡Qué ánimo! ¡Bravo! 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 ¡No! ¡La maruca! ¡Está ahí pero la maruca con el pelo suelto! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Uy! ¡Clarita! ¡El baile de la victoria! ¡Ja ja ja ja! ¡A trapear van pues! ¡A trapear! ¡Sí! ¡Uy chico! ¡Está muy mojado! ¡Ay! ¡Vamos a sacar el agua! ¡Ya despimos! ¡Vamos acá al agua de la piscina! ¡Vamos acá al agua de la piscina! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Micky! ¡Vas acá al agua de la piscina! ¡Vamos pues! ¡Digo yo que para que llene la vejina! ¡Que la ropa! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Cállate el son! ¿Te están divirtiendo? ¡Sí! ¡Bastante! ¡Yo no puedo nadar! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Bien! ¡No va a poder! ¡Solo en el río pasa! ¡Papo! ¡Andra con la ropa! ¡Bien! ¡Equí! ¡Moso! ¡Equí! ¡Vaya! 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 ¡Quite, quite, quite, quite! ¡Ay mi mano! ¡Vamos! ¡Ay Nelsito! ¡Que santa! ¡Que santa! ¡Que santa! ¡No! ¡Más estirado! ¡Tiene que ser así! ¡Vaya! ¡Que santa! ¡Ay Dios! ¡Vaya! 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 ¡Aprendan! ¡Vaya! ¡No! ¡Pero espere! ¡Vamos a tirar para arriba! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Pero espere más! ¡Agarra con fuerza! ¡Así! ¡Vaya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vaya! ¡No llega! ¡Más o menos! ¡Estamos pulseando! ¡Estamos pulseando! ¡Más o menos! ¡Así es! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Es que es así estirado! ¡Tres! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Tres! ¡Tres! ¡Así es! ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Ahí va! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Que rebusquen! ¡Que rebusquen! ¡Que se rebusquen! ¡Uno! ¡Joanna ahí va! ¡Uno! ¡Joanna ahí va! ¡Tres! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Mirá, Miki! ¡Cáchala! ¡Cáchala! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tres! ¡Cáchala! ¡Cáchala! ¡Miki! ¡Que intenten unos niños a ver si pueden hacerlo! ¡Dale! ¡Aplausos! ¡Para llenar! ¡Para llenar! ¡Para llenar! ¡Para llenar! ¡Para llenar! ¡Ajá! ¡Las cuatro! Ay, me suena este video Mmm, muy rico Chilito Hola No hombre, para mí Callate, Abby Callame, boy El otro es porque yo te dije, porque mira, aquí vamos a ocupar bastante pejillo Vamos a ocupar bastante pejillo La hueva tiene dos La Pepa lo quiere hacer, también tiene dos Dale Ahí va Uno Dos Tres Rebuscate, pollo ¡Muyo, pollo! ¡Muyo, pollo! ¡Muyo, pollo! ¿Las orejas para qué, pues? Es que yo, Ana, mira, voy a acabar todas las vejigas Llenándolas, está Llenándolas, está Es que mira, pues para mí ver que con la manilla de mí no podemos dar Ajá, hay que ver mucho eso para allá Ya están los grupos, va Ya están los grupos, va Ya están los grupos, va Entonces, de aquí, para allá Nadando Cuando llegue uno allá, se tira al otro Entonces, el primer grupo que pase, que se gane Pero con una vejiga cada uno Este está bonito, pero... ¿Vale más bueno, sirve? ¡Búsquenlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! 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 ¿Vamos a creer que se tira y para caer siempre? ¡Chugar! 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 ¡Ja, ja, 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 ja ¡Qué raro! ¡Ajá, bueno pues! ¡Yulia, el equipo del niño de Chuy! ¡Venga para acá! ¡Miki! ¡El equipo del niño de Chuy! ¡Ven a ese poco más! ¡Miki! ¡Pero un equipo va menos! ¡Miki! 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 Ayonde, hermano! ¡Trabajo! ¡Eres nosotros, Adelante! ¡Miki! ¿Las el equipoώνara? ¡U Executive! Pero yo le ayude a un equipo de UOL!? Porque hay como tres o cuatro que no pueden nadar así. ¡Miki! no sólo uno salió vaya y ya valieron como 4 de guaruta de la pava antes no importa pero como tiene que parar todo no es el que pasa y así tal vez ya cambia por qué pues? creo no sé no, no puede nadar, no no, no puede solo Emma que no puede nadar, Miki Emma no puede nadar Emma que es con agua o sin agua la vejiga sin agua para los niños y uno que es enano bueno juniors regresamos en el otro video bye 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 no 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 no